En una nueva edición de Salud y Bienestar te daremos herramientas y conocimientos para evitar o diagnosticar a tiempo alguna enfermedad. Todos los medicamentos tienen en su etiqueta la información sobre los efectos secundarios. Sin embargo, mientras tú tienes la simple intención de leer para informarte, tu cerebro simplemente está captando información que posteriormente puede somatizar. Evita a como del lugar leer el reverso de tu medicina, especialmente los efectos que pudiera ocasionarte, para que tu cerebro no te juegue una mala pasada o somatices. De igual manera, no hay que prestarle atención a las noticias de las enfermedades contagiosas, pues los expertos afirman que los pensamientos, las emociones y las enfermedades son contagiosas solo por el poder que el cerebro ejerce sobre el resto del cuerpo. La tosferina es una enfermedad infectocontagiosa aguda que afecta al aparato respiratorio, cuyo síntoma típico es una tos en accesos o paroxismos. El contagio se realiza directamente desde la persona enferma a la sana, por el aire, al hablar o al toser. En los adolescentes y los adultos suele ser más leve, pero los menores de 4 años de edad son el grupo más vulnerable, con frecuentes complicaciones e incluso mortalidad. La tos intensa suele durar una o dos semanas y a partir de entonces va disminuyendo en frecuencia y gravedad. El enfermo puede tardar meses hasta la recuperación completa. La psoriasis es una enfermedad crónica que cursa con inflamación y descamación de la piel. Se trata de una enfermedad con una predisposición genética asociada a factores ambientales, personales, infecciosos, entre otros, en la que se produce una reacción inflamatoria inadecuada en la piel principalmente. Los brotes pueden estar precipitados por situaciones de estrés, frío, infecciones y algunas medicaciones. Su diagnóstico es totalmente clínico. Esto es todo por hoy, soy yo María Herrera, nos encontramos en una próxima entrega de salud y bienestar.